Vecinos del fraccionamiento Real del Río, Misión San Diego, colonia azteca se manifestaron con el cierre de la carretera a Santa Isabel y Calzada, Comemorín, Poniente, ya que no cuenta con el servicio eléctrico desde hace seis días y han manifestado que se les ha echado a perder su comida y cuentan con niños y personas adultas mayores. La manifestación siguió horas más tarde, estuvieron esperando la respuesta de alguna autoridad, tanto federal, municipal o estatal, lo cual nunca llegó. Informo para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente. Transparencia TV Noticias